Yo creo que afrontar las cosas con realismo siempre es mejor en el partido y que hay que intentar salir de aquí lo más unidos posible y por tanto hay que integrar, hay que escuchar a todo el mundo. Pero cuando tú le dices a la gente, oye, mira, hay que escuchar, teníamos los resultados de las encuestas, perdón, de las enmiendas el otro día y mi intención era hablar con Inés y decirle, hay que escuchar, oye, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo leemos esto? Entonces dice que es que tú quieres pactar en los despachos. No quiero pactar en los despachos, sino lo que quiero es que seamos capaces de leer y de hacer un análisis político de lo que nuestros militantes nos están diciendo. Como no lo leímos, pues los militantes llegan hoy, nos dan otro cuarto de vuelta y nos sacamos un 36% en Madrid, más de un 30 y tanto por ciento en el conjunto, la candidatura no supera la oficial del 50%, podemos seguir sin leerlo y podemos ir a un choque de trenes. A mí ir a un choque de trenes no es una buena idea. Pero lo que no podremos es llegar a un acuerdo si no llegamos a un acuerdo de qué queremos modificar orgánicamente y en la estrategia, porque esto nunca será un acuerdo de personas. Aquí se ha dicho una cosa que voy a repetir hasta la saciedad, hasta que tenga que demostrarlo, que es deshonesto. Aquí nadie ha pretendido nunca colocar a cinco, a seis, a tres, a dos o a una persona en la ejecutiva. Aquí lo que pretendemos es cambiar las cosas. Y quien dice eso falta a la verdad. Y falta a la verdad y además es demostrable. ¿Quién dice eso es arrimadas? Bueno, eso se dijo el otro día y es falso. O sea, que está mintiendo. Es falso. Y cuando digo que es falso, lo digo con toda la rotundidad del mundo. Cuando algo es falso es que está mintiendo. Es falso. Tú puedes decir una cosa un día, un ataque de nervios, un momento complicado y decir, bueno, pues sí que hemos hablado y tal, y tengo el WhatsApp y dejas de deslucir ahí que si querías arreglar los despachos. Bien, si yo entiendo que uno se puede equivocar. Yo no, hay que decir que me han preguntado, es que se va a fiar usted o no, me preguntaron ayer. Pero si yo creo que todas las personas se equivocan. Si yo no soy de los que creen que los hombres son buenos y malos o ángeles o demonios. Pues yo en mi vida me he cometido muchos errores, seguro más que inés, pero lo que no es admisible, y yo no voy a admitir de ninguna de las maneras, es que se cuestione mi honestidad.